El hombre más rico del mundo, el fundador de las empresas de tecnología, que son conocidos en todo el mundo, decidió probar dos países en guerra. Elon Musk ha hecho una gran contribución desde el comienzo del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Eligió al lado de Ucrania en este conflicto, apoyándolo con palabras y hechos. Desde la provisión de asistencia a los empleados de la compañía hasta las comunicaciones por satélite que desempeñan un papel muy importante para Ucrania. Elon Musk incluso se llama arma estratégica de Ucrania transferida a los Estados Unidos. Ahora ha comenzado una nueva ronda de actividad de Elon Musk. Ofreció varias opciones para resolver el conflicto. Mire nuestro video hasta el final para obtener más información y también suscríbase al canal para no perderse noticias interesantes. El fundador de Tesla y SpaceX, el multimillonario estadounidense Elon Musk, ha propuesto una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Lo escribió en su cuenta personal de Twitter. Elon Musk es una gran figura en el espacio de los medios. Mucha gente lo sabe y tiene conexiones. Un gran número de fans en todo el mundo, en todos los países. Están dispuestos a escuchar lo que dice el genio tecnológico. Según Musk, para lograr una tregua entre los dos países es necesario cumplir varios puntos. El plan de armisticio de Musk incluye cuatro componentes. En primer lugar, pidió que se volvieran a celebrar referendos bajo la supervisión de la ONU en los territorios que recientemente se unieron a Rusia. En el caso de que el pueblo tome la decisión correspondiente, Rusia debe retirarse de estas regiones, agregó. La voluntad de las personas que viven en Donbass y Crimea debe determinar a quién pertenecen, Rusia o Ucrania, si barra diagonal no, escribió Elon Musk. En el momento de escribir la noticia, el 55% de los 856 mil votantes votaron a favor. Musk también propuso reconocer Crimea como territorio ruso, como lo fue desde 1783 hasta el error de Khrushchev, que transfirió la península a la jurisdicción de la RSS de Ucrania en 1954. En el marco de futuros acuerdos, Ucrania debe garantizar el suministro de agua a la península de Crimea y consolidar un estado neutral no alineado, dijo el jefe de Tesla y SpaceX. Los usuarios de la red social comenzaron a comentar activamente las declaraciones del empresario. En respuesta, Elon Musk escribió que la población de Rusia es tres veces mayor que la de Ucrania, por lo que la victoria de Ucrania es poco probable. Si te preocupas por el pueblo de Ucrania, busca la paz. También en los comentarios a su publicación, Musk también sugirió cómo terminará la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Es muy probable que eventualmente esto termine, la única pregunta es cuántas personas morirán antes de eso, escribió. Inmediatamente después de la publicación de la declaración de Musk, las acciones de su compañía de automóviles Tesla perdieron más del 8%. A su vez, Ucrania rechazó el plan propuesto. Por lo tanto, el asesor del jefe de la oficina de Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak, criticó la declaración de Musk y ofreció su propia opción para resolver el conflicto. Según el funcionario, Ucrania liberará todos sus territorios y Rusia tendrá que someterse a la desmilitarización obligatoria y la desnuclearización obligatoria. Además, los criminales de guerra tendrán que comparecer ante un tribunal internacional, agregó Podolyak. Mikhail Podolyak también le preguntó al empresario si el multimillonario estadounidense quiere legitimar los referendos celebrados por Rusia. A lo que Musk respondió, no, propongo votar bajo la supervisión de la ONU o elija su organización o país más confiable. Además, el ex embajador de Ucrania en Alemania, Andrei Melnik, maldijo sin censura al empresario. Vete al infierno, esa es mi respuesta muy diplomática, dijo. La propuesta de Musk también fue comentada por la Rada Suprema de Ucrania. No, se lee en los comentarios a la publicación del multimillonario. El presidente de Ucrania, Zelensky, también reaccionó a esto, quien no encontró nada más original que sugerir a sus suscriptores que eligieran que Elon Musk les gusta más apoyar a Ucrania o Rusia. La última actuación de Musk es, de hecho, muy reveladora. Musk planteó en voz alta una tesis importante, la paz es más importante que la venganza y el derecho a la autodeterminación puede ser más importante que la soberanía del Estado. Resulta que para detener la guerra es necesario presionar a ambos lados del conflicto. Está claro que nada cambiará en el futuro cercano, Ucrania recibirá todo el apoyo y Rusia recibirá la presión de las sanciones. Pero con el tiempo, la situación puede cambiar un poco y presionarán a Ucrania para que también llegue a un acuerdo. No será capaz de capturar Crimea. No puede. Y si lo intenta, será una gran tragedia para las personas que viven allí. Y todo esto para no reconocer el hecho consumado, Crimea ya no es Ucrania. Es difícil decir cuánto se encuentra el liderazgo ucraniano en la postura y cuánto espera sinceramente el regreso de la península. Está claro que el discurso patriótico de la guerra patria impone ciertos costos. Es probable que Crimea no fuera objeto de desacuerdos en las negociaciones en Estambul, pero entonces, probablemente, no valía la pena enviar una máscara. La opción propuesta por Elon Musk parece ahora la más óptima. Desde el comienzo del conflicto armado, Elon apoyó a Ucrania en la lucha contra Rusia. Pero, vale la pena entender que Musk no es un populista y él, como muchos expertos militares, está de acuerdo en una cosa, Ucrania tendrá que olvidarse del cielo pacífico sobre su cabeza durante muchos años para ganar. Y el asalto a Crimea parece completamente imposible. Además, Rusia no ha agotado sus recursos financieros, de movilización y militares, y cualquier éxito de las Fuerzas Armadas de Ucrania solo provocará una movilización general en Rusia. El propio Musk se quejó de la invasión de los robots ucranianos. Una gran cantidad de agresión se vertió en la dirección de Elon y unas horas más tarde el multimillonario decidió explicar. Sigo apoyando mucho Ucrania, pero estoy convencido de que una escalada masiva de la guerra causará mucho daño a Ucrania y posiblemente al mundo, escribió. Los costos en efectivo de SpaceX para el lanzamiento y el soporte de Starlink en Ucrania en este momento son de alrededor de 80 millones de pesos. Nuestro apoyo a Rusia es de cero pesos. Está claro que somos Ucrania. Un intento de recuperar Crimea conducirá a muertes masivas, posiblemente fracasará y podría conducir a una guerra nuclear. Sería terrible para Ucrania y la Tierra, agregó. Y en general, el multimillonario estadounidense tiene razón. Los riesgos son demasiado altos y la reacción de la parte ucraniana a lo que está sucediendo. Además, la parte ucraniana realmente olvida que Elon estuvo de su lado desde el comienzo del conflicto. En marzo de 2022, su compañía SpaceX comenzó a suministrar terminales Starlink a Ucrania. El ejército ucraniano utilizó las capacidades de Starlinks al máximo, usándolo para coordinar drones y dirigirlos a vehículos enemigos. Además, los satélites se utilizan para transmitir información de inteligencia, así como para otras tareas especiales. Internet por satélite ininterrumpida que Elon Musk ha proporcionado a Ucrania es de importancia estratégica para ella. Elon Musk enfatizó que su objetivo principal era ayudar a los civiles con acceso a Internet. Internet satelital era muy necesario para los ciudadanos ucranianos ya que proporciona comunicaciones en áreas remotas. Además, el uso de los satélites de Musk para Ucrania fue y sigue siendo absolutamente gratuito. Además, todos deben recordar que Elon Musk no es una persona políticamente comprometida. Su objetivo principal es el bien de toda la humanidad, no de los países individuales. Así lo anunció en marzo de 2022. En una gran entrevista con Business Insider, que en ese momento dio el fundador de SpaceX y Tesla, Elon Musk, comentó sobre la fuerte declaración del periodista. El reportero de Business Insider, Matías Defner, declaró, con conocimiento, productos y servicios, Elon Musk es un arma casi estratégica en la guerra moderna. ¿Cómo ve su papel en este contexto? Creo que puedo ser útil en conflictos. Estoy tratando de tomar una serie de acciones que tienen más probabilidades de aumentar la posibilidad de que el futuro sea bueno. Y, obviamente, a veces me equivoco al respecto. Hago todo lo que creo que es más probable para asegurar un buen futuro para la humanidad. Eso es lo que voy a hacer. Dijo Musk. En general, si miras la situación con una cabeza fría, puedes entender que Elon Musk no apoya a Rusia en absoluto. Por el contrario, sigue siendo leal al lado ucraniano, pero el multimillonario estadounidense entiende un hecho obvio, puede construir sueños de victoria tanto como desee, pero el mundo real es cruel y no siempre le da una oportunidad. Rusia sigue siendo muy fuerte y Ucrania está perdiendo cada día en economía y población. ¿Vale la pena la victoria? ¿O es un mundo mejor? El mundo de la tecnología no se detiene y evoluciona todo el tiempo. La guerra también se está volviendo más tecnológica. El conflicto ruso-ucraniano es muy prolongado según muchos expertos. Ambas partes sufren pérdidas, la población civil sufre. Debido a las sanciones a Rusia, las economías de muchos países, que tenían un alto porcentaje de exportaciones de Rusia, también sufren. ¿Qué opinas? Escribe sobre esto en los comentarios. Además, no se olvide de apoyar el canal, me gusta y suscripción.